La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La conocí una tarde Con su guitarra Cazaba boleros Tenía puesto un fin Y una rosita amarilla En el pelo ¿Qué vas a hacer? Me pregunto sonriendo Lo que tú quieras respondí Fuimos al mar y mojamos los sueños Guiñé mis ojos y un delfín Pinto una ola rizada en su pecho Luego reí Y rompimos el hielo Y rompimos el hielo Nos bordimos los dedos Como vio lejos Solo de hielo Eres como una hormiguita Que me besa y me pica Que recorre mi espalda Y se acueste mi barba Estudié en geografía Eres como Te atraviesa mi lengua Y tú sirs con el pozo Malcón Malcón, weet je wel Tu amor está completamente lleno Forrado de recuerdo Y sin saber El cielo en la ventana Que me abre la mañana Tu amor me parte en dos El occidente Me clava de respeto Y me convierte en masa que se amolda A una ilusión ardiente Dime si mastico el verde menta de tu voz O le pego un parcho al alma Atame al pulgar derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor En tu amor Río frío Como el agua del río O caliente Como agua de la fuente Tibio, tibio Como un beso que calla Y se enciende Si es que acaso le quieres Y se enciende Un día seguramente Prenda el laboratorio ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!